La línea 7 del metro de la Ciudad de México fue la séptima línea en construirse e inaugurarse en la ciudad, esta fue inaugurada en cuatro tramos, el primer tramo fue inaugurado el 20 de diciembre de 1984 gracias al expresidente de la república Miguel de la Madrid Hurtado siendo del tramo Tacuba Auditorio contando con cuatro estaciones inauguradas y con 5.424 kilómetros de longitud, las estaciones inauguradas en este primer tramo tenían las siguientes Tacuba, San Joaquín, Polanco y por último Auditorio, el 22 de agosto del próximo año de 1985 el presidente Miguel de la Madrid siguiendo en el poder inaugura el segundo tramo de esta línea partiendo desde la terminal provisional Auditorio hasta la estación Tacubaya añadiendo únicamente dos estaciones más a esta extensión mismas que son las siguientes, Constituyentes y Tacubaya añadiendo a esta línea un total de 2.730 kilómetros pasando al tercer tramo inaugurado siendo el mismo año un 19 de diciembre partiendo desde la estación Tacubaya a Barranca del Muerto, esta última se convertiría en la terminal definitiva hasta esos días, se añadiría una cantidad total de 5.04 kilómetros y a su vez darán servicio cuatro nuevas estaciones mismas que serían las siguientes, San Pedro de los Pinos, San Antonio, Mishcoac y la terminal actual Barranca del Muerto, finalizando el último tramo inaugurado fue el 29 de noviembre de 1988 donde se añadirían cuatro últimas estaciones a esta red, además de 5.94 nuevos kilómetros para el tramo Tacubaya-El Rosario, siendo las estaciones añadidas las siguientes, refinería, camarones, Aquiles-Cerdán y la nueva terminal definitiva El Rosario, contando así esta línea 7 con una longitud total de 18 kilómetros con 700 metros, de los cuales se encuentran en servicio 17.011 kilómetros y el resto para maniobras, lo que se traduciría en 1.773 kilómetros. De las 14 estaciones totales hay dos terminales, siendo una de correspondencia, tres estaciones de correspondencia y nueve estaciones son de paso. La línea 7 ha tenido varios proyectos a lo largo de su historia para su ampliación, pero uno de los destinos que en su mayoría de proyectos ha existido es su proyecto de ampliación sur, esto hasta San Jerónimo, mismo proyecto que sigue vigente y establecido en el proyecto de movilidad hasta 2040 del actual gobierno de la Ciudad de México. Las estaciones que podría tener esa ampliación sur son las siguientes, Campestre, San Ángel, Estadio México 68, Pedregal y la Terminal San Jerónimo. Del otro lado, nunca mejor dicho, en la punta norte de esta línea se contempla de igual manera una ampliación, esto para comunicar con el Ten Suburbano Tlalnepantla, propuesta que de igual manera está descrita en el proyecto de movilidad a 2040 y de momento tiene mayor probabilidad de construirse, esto ya que el alcalde de Tlalnepantla y el gobernador del Estado de México propusieron y plantearon la ejecución de este proyecto ya hace unos meses, pero el alcalde detalló de que está en negociaciones con el gobierno de la Ciudad de México para ver si esta ampliación se podría llevar a cabo, pero si lo analizamos junto al plan es posible que sí se acceda a esta ampliación y más si se une a este proyecto el poder ejecutivo. Independientemente de cuál sea el resultado, para esta ampliación norte planteó tres estaciones que posiblemente se puedan construir, Estación Civilizaciones, Fesis Tacala y la Terminal Tlalnepantla. Las estaciones que cuentan con correspondencia en la actualidad de esta línea son las siguientes, Terminal El Rosario, haciendo correspondencia con la línea 6, dirección Martín Carrera, Tacuba, haciendo correspondencia con la línea 2, direcciones 4 Caminos Tasqueña, Tacubaya, transportando con la línea 1, direcciones Pantitlán y Observatorio y con la línea 9, dirección Pantitlán. Por último, Mishcoac, conectando con la línea 12, dirección Tlahuac, que por cierto actualmente está en construcción su ampliación, para posteriormente llevarse a Observatorio. La línea 7 cuenta con varios enlaces para intercambio de material rodantes, esos enlaces son los siguientes, línea 6 en la estación Terminal El Rosario y las cucheras de la línea, más la vía adicional para acceder a los talleres, y con la línea 2, entre las estaciones Tacuba y San Joaquín, dirección Barranca del Muerto. El parque vehicular de esta línea está conformado por 33 trenes, flotilla integrada por distintos modelos de trenes como se encuentran los MP68, NM73A, NM79, MP82, MP68R93, y por último los más modernos NM02. Los tipos de construcción de las estaciones de esta línea son caracterizadas de las siguientes maneras. Estaciones superficiales, siendo únicamente la terminal El Rosario, estaciones de túnel profundo, todas, es decir, Aquiles Cerdán, Camarones, Refinería, Tacuba, San Joaquín, Polanco, Auditorio, Constituyentes, Tacubaya, San Pedro de los Pinos, San Antonio, Mishcoac y la terminal Barranca del Muerto. Esta línea de metro beneficia a las siguientes cuatro alcaldías, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Álvaro Obregón, siendo las alcaldías beneficiadas por esta línea de metro. La línea 7 del metro es una línea que se encuentra en un marco neutral, es decir, que no es ni de muy alta ni de muy baja afluencia, estando en el puesto número 8 de las afluencias de manera ascendente, con un total de 106,551,771 usuarios registrados en el año 2018. Por consiguiente, obtiene este título de una línea de afluencia neutral. Algunos puntos de interés con los que cuenta esta línea son los siguientes, el Centro Modal del Rosario, el Parque de la Extrefinería de Azcapotzalco, la Parroquia de Tacuba, el Museo Sumaya, Hospital Español, Acuario en Bursa, Museo Jumex, Plaza Carso, Parque Lincoln, el Auditorio Nacional, el Bosque de Chapultepec, Museo Nacional de Antropología e Historia, la Residencia Oficial de Los Pinos, la Ciudad de Los Deportes y más lugares por donde pasa esta línea. La línea 7 es muy conocida por su profundidad, siendo de las más profundas de toda la red, pero una cosa que no muchos saben es de que realmente la línea 7 está al mismo nivel que toda la red del metro. Algunos se preguntarán entonces, ¿por qué es la línea más profunda si está al mismo nivel que todas las líneas? Aquí el truco es que como esta línea pasa sobre una gran cantidad de ceros y sierras, las estaciones se construyen a nivel de suelo, pero que se eleva constantemente, y como el metro no puede tomar grandes pendientes para ajustarse al suelo montañoso, las entradas tienen que ser profundas para llegar a los andenes. Continuando con las curiosidades de profundidad, es que la estación Camarones es la más profunda de toda la red, estando bajo 40 metros de la superficie. El icono del metro Polanco se lo debe gracias al parque Lincoln, mismo que se encuentra por la zona, donde hay un reloj que fue la identidad para esta estación y la colonia por mucho tiempo. La característica principal del atractivo de este parque es que fue el primer parque diseñado para esta zona, por eso es en el que se convirtió el más representativo de Polanco. Por último, una curiosidad algo perturbadora, es que cuentan las leyendas de que en la estación Barranca del Muerto se encuentran fantasmas rodando por la misma, debido a que la que antes en los tiempos de la revolución existía una barranca donde sepultaban los difuntos por las batallas y que por eso se le conoció por Barranca del Muerto. ¿Será esto verdad? Esto ha sido todo por el video de hoy, recuerda que si te ha gustado este video no olvides de dejarme tu like y suscribirte que es totalmente gratis y ayudas al crecimiento de este tu canal. Y antes de terminar quisiera mandar un gran saludo a los miembros del canal, Rango Trolebus común en adelante, así que un gran saludo a Jonathan Skinfield y a José Rodríguez, muchas gracias por su apoyo a este canal, y recuerda que si quieres ser saludado igual que ellos considera formar parte de los miembros del canal, y sin nada más que añadir nos vemos hasta el siguiente video, espero y tengas un bonito y agradable día. Chau!